21, 2 minutos en la República Argentina de este domingo 20 de marzo, comenzando el fabuloso, maravillosa estación del año. 21, 2 minutos en la República Argentina de este domingo 20 de marzo, comenzando el fabuloso, maravillosa estación del año. Desde Andalgalá para que nos cuente acerca en primer momento de esta caminata, la número 632, si mal no tengo conocimiento, que se realizó el pasado 12 de marzo. Con su principal objetivo es el reclamo del agua, del vital elemento que en algunos lugares es abusado en su uso o mal usado. Por eso estoy en contacto telefónico a esta hora de la noche con Brian Chayle desde Andalgalá, quien es artesano. Y bueno, le damos las muy buenas noches, Brian, y un gusto por saludarte a la distancia y poder charlar sobre este tema y que nos cuentes acerca de estas y otras actividades que seguramente hacen y vienen haciendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches y gracias por la llamada. Sí, efectivamente, como estabas diciendo recién, la asamblea El El Garfobo, de la que formo parte, tiene 12 años aproximadamente, un poco más, que viene manifestándose en contra de los proyectos mineros de la zona, mega minería para ser más específico. Son proyectos que, como algunos pretenden, el gobierno de la provincia y toda la gente afina a ellos, sería literalmente la desaparición de Andalgalá, porque nos dejaría sin agua, aparte de la contaminación, párrafo aparte, porque por ahí algunos defensores, que lamentablemente los hay, son muy pocos, pero los hay, dicen que no habría contaminación. Hagamos un lado la contaminación, literalmente nos dejarían sin agua. Entonces, de la forma en que se lo busque, el proyecto es literalmente inviable para el desarrollo de la ciudad. Entonces, las asambleas, porque hay más de una, pero la asamblea El El Garfobo, que es de la que yo formo parte, y la que ha tomado más difusión en los últimos tiempos, tiene 12 años, como te decía. Y el sábado que vos comentabas, era la caminata, y este otro sábado, ayer, se hizo la siguiente, porque lo hacemos todos los sábados. Ah, todos los sábados. Con lluvia, con frío, con sol, desde que nos reprimieron en febrero del 2010, decidimos que la única opción para salvar Andalguelá es el mismo pueblo, entonces todo el pueblo se manifiesta, y caminamos todos los sábados. Incluso con pandemia, con restricciones, hacíamos las modificaciones correspondientes, pero lo hacíamos lo mismo, tomábamos el tiempo de hacerlo más temprano, durante los horarios permitidos, más distanciada la gente, nos tomábamos la... Y la gente, los que podíamos ir, los más jóvenes, los que no teníamos ningún tipo de complicación, pero todo el tiempo se hizo, por eso son más de 600 caminatas en 12 años. ¿En qué consisten estas caminatas? La caminata generalmente se realiza por la plaza, dos vueltas a la plaza, caminando para manifestar el sentir de la gente, de la mayoría de la gente, si bien mucha gente no está todos los sábados, pero sí, hay gente que está la mayoría de los sábados, y caminamos para decir que no queremos la imposición por parte del gobierno nacional, provincial, y algunos que otros afines a la mega minería, como ellos argumentan, que la minería sería el único motivo de... o la única alternativa de desarrollo para la provincia. y son negociados, por parte, porque son los gobernantes de turno, porque el tiempo a esta parte son todos los que llegan, asumen, quieren que se dé la minería, pero como te decía, hace más de 12 años que venimos manifestándonos y diciéndoles que no. Bien, te quería preguntar, ¿desde dónde parten, tienen un punto de encuentro, o cómo se desarrollan? Porque para mí, desde que empecé a seguirte en Facebook, que nos hicimos amigos, empecé a ver, ¿no? Pero desconocía totalmente este hecho, ¿no? Y como digo, me mueve una sana curiosidad de saber cómo se desarrollan estas caminatas. Tienen un punto de encuentro, he visto fotos por allí que hay con pancata, reclamando. Pero, digo, ¿se congregan, se juntan, se reúnen allí en la plaza, o de algún punto en particular? El punto de encuentro, en general, es la plaza. Los sábados se van modificando los horarios de acuerdo a las circunstancias, como te decía hace un rato, pero sí, el punto de encuentro es la plaza. La asamblea también la hacemos una vez a la semana, actualmente se está haciendo los días jueves, pero una vez a la semana nos estamos reuniendo y organizando los pasos a seguir, las complicaciones, los gastos, todo lo que se va dando en el cotidiano de la asamblea. En esta asamblea... Los sábados son, sábados a la tarde ahora, son los puntos de encuentro en la plaza. En esta asamblea, que decís que semanalmente se reúnen, ¿cuántas personas la conforman? Que vamos puntualmente a la asamblea y a veces somos, más que todo en esta época ya entrando al fresquito, somos menos, pero lo que se dice ahí se termina manifestando en la plaza y toda la gente que camina, por lo general, termina acordando y apoyando, como fue lo de la caminata a Buenos Aires. La gente que no va a la asamblea termina delegando, confiando en lo que decidimos en la asamblea. Otra pregunta, que esto, digo, me están saliendo así de nada, no tengo nada guionado, tal vez parezca improvisado, pero a partir del diálogo voy viendo, ¿no?, que poder preguntar. ¿Quiénes integran en esta asamblea? No sé, vos me dijiste que sos un artesano, un ciudadano común y corriente, que se preocupa, ¿hay una gran adherencia a estos reclamos por parte de la población, de la mayoría de la población, o quiénes más se interesan en esto? Sí, 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 en mi caso actualmente estoy desempeñándome como eso, pero sí, hay de todo, hay de todo. La mayoría de la sociedad es la que está en esto, porque tomamos conciencia de que nos dejarían sin agua, hay profesores, hay comerciantes, que si bien son los que menos se manifiestan directamente por el tema del comercio, ser en una ciudad chica es medio complicado, pero sí, la gente en general, hay jubilados, hay estudiantes, hay de todo, que nos manifestamos en la... Si las miras con más atención, con más detalle a las fotos de las distintas publicaciones, ya sea mía o de la Asamblea de la Igasobu o en Facebook, vas a ver que hay todo tipo de personas, no solamente... Y de todas las edades. Bien. No solamente un grupo. ¿Cómo es el parecer frente a ustedes del municipio local, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cómo los ve el municipio local de allí? Mira, el municipio local, teóricamente, el intendente que llegó actualmente, está con un discurso, podría decirse, relativamente igual al nuestro. A mi opinión, repito, a mi opinión solamente, es un poquito demasiado tranquilo para mi gusto, como que tendría que activarse un poquito más. Pero sí, el discurso del municipio es el mismo que el nuestro, que sabemos, aparte el intendente que está ahora es este ingeniero agrónomo, que tiene un poquitito más de conocimiento del tema y sabe que lo que hablamos no es ningún cuento ni ningún delirio de algún trasnochado por ahí, como nos dicen a veces. Está bien, está bueno, está bueno decirlo, aclararlo eso, de que conoce un poco de que para que crezca una planta hay que regarla. ¿De qué partido político es, vale la pregunta también, porque desconozco totalmente la situación política de Andalgalá? El intendente actual es del radicalismo, pero, o sea, nosotros en la asamblea sinceramente nos da igual el partido, porque, salvo la diferencia con los intendentes del anterior y este, los que son gobierno de la provincia y más arriba, para nosotros nos es completamente indiferente, porque sea macrista, kirchnerista, el término que se te ocurra, todos quieren que se dé estos proyectos, porque serían los principales beneficiados, incluso más que nosotros mismos. Claro. ¿Tienen senadores departamentales, senadores, o uno, dos, tres? Actualmente el departamento Andalgalá cuenta con un senador. ¿Y cuál es la visión, cuál es el parecer que tiene ese senador o senadora? El senador está en el mismo discurso del gobernador, porque lamentablemente siempre están poniendo así gente como que paracaidista, como que no tienen el accionador. Esto, por ejemplo, de un departamento más lejano, que no tiene ni noción de lo que Andalgalá, y lo ponen y con el acomodo, con el peso político que tienen, llega. Pero lamentablemente yo creo que no tienen ni idea de exactamente cuántas son las personas en el departamento Andalgalá, pero bueno, como es obediente de gobierno de la provincia, poco le importa, sinceramente. Bien, contanos ahora de esta caminata que se hizo. No sé si te parece, vos lo escuchaste, lo viste al video en YouTube. No, no lo vi por ahora. Lo escuchemos entonces. Hay varios videos y lo que es la caminata a punto a la Buenos Aires era como para pedir que la justicia se mueva, hablando en criollo, porque hay un par de expedientes en la corte, por ejemplo, se entregó un petitorio para hacerle saber a la justicia que una junta de firmas que... Tenemos una ordenanza departamental a nivel Andalgalá que está momentáneamente bloqueada, se vale el término, por el gobierno de la provincia, declarándola inconstitucional. Entonces, los pasos a seguir son que la Suprema Corte se expida y nos dé la razón, que la ordenanza que teníamos en vigencia, tenemos, perdón, en vigencia, aclaro bien para que no se preste, pero no lo he entendido, porque mientras no se expida la Suprema Corte y sigue en vigencia, lo que pretende la ordenanza es que se respete el recurso hídrico, se respete la voluntad del pueblo. La ordenanza en aquel entonces, en 2016, fue aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante por los siete concejales que estaban en ese entonces. Entonces, creemos que más allá del partido político, son la decisión de la ciudadanía en que se espalda la ordenanza. Claro. Actualmente, el Consejo Deliberante de allí también está interesado. ¿Cómo puedes contarnos, decirnos que ves el parecer de este organismo del Estado? El Consejo Deliberante actualmente tiene mayoría que con el discurso, para ir a la redundancia, de la oposición del peronismo, que son obedientes a mi modo de ver. O sea, no importa lo que pienses, no importa lo que sientas, o sea, vos llegaste al cargo gracias al partido y tenés que ser obediente al partido. Así, lamentablemente, se maneja la política aquí. Lamentable, ¿no? Hacemos un segundito de música para que no quede muy aburrido esto. De paso, borrar la lengua y seguimos. ¿Dale? Dale. De paso, borrar la lengua y seguimos. 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 Y como dije que iban a ser segunditos, segunditos nos mazó, ¿no? Estamos dialogando con Brian Chayle desde la ciudad de Andalgalá, en el oeste de la provincia de Catamarca, tierra donde la problemática del agua es bastante importante a esta fecha también. Brian, contanos cuántas, o mejor dicho, cuántas no, sino a cuánto distan los emprendimientos mineros que allí están asentados y que están, voy a ser vulgar diciendo, están consumiendo, chupando el agua de esa ciudad de Andalgalá y alrededores. El punto conflictivo ahora sería el proyecto MARA, como le dicen ahora, Minera Agua Rica, que estaría básicamente a 16 kilómetros en línea recta, con una pendiente, porque el pueblo está, la ciudad está en la base del cerro, entonces la pendiente que tiene desde donde estaría ubicado el emprendimiento hacia la ciudad misma es muy grande, otro punto muy conflictivo por el cual incluso hay informe de la sociedad que vive en el valle un poco más abajo, por todas las complicaciones que se daría de proceso de remoción en masa, de cuestiones muy técnicas que no quiero entrar muy en el detalle, para no confundir y no dar malas impresiones de algo, pero hablándolo en crío yo, como decía vos, son un montón de puntos que son muy críticos, que incluso el informe del que te estoy hablando, está hecho por la Universidad de Tucumán, por gente que tiene conocimiento científico, del cual dicen que muchos defensores de la minería dicen que nosotros desconocemos, que no tenemos que hablar porque no, o sea, todavía nosotros somos ciudadanos comunes, pero el interés, el amor por la tierra nos hizo que nos capacitemos, que conozcamos, que hablemos, que vayamos viendo gente que sí conoce, que hay incluso ingenieros en minas serios, que dicen por diferentes circunstancias, ese proyecto es inviable, mucho más de lo que creen, y tienen que defenderlo, porque de darse el proyecto sería catastrófico. Ahora, te hago una pregunta, ¿es posible realizar una, no sé si decir sana, o es posible explotar, porque una explotación minera hay algo que consume y es mucho el agua, pero es posible trabajar en este rubro sanamente, o no sé, sin complicar, o directamente es mejor no explotar la minería? Mira, en esta zona puntualmente donde estamos nosotros, no, directamente o una cosa o la otra, no se puede dar, por dada la dispersión de los minerales en el suelo, tiene que ser sí o sí de mega minería a cielo abierto, y no, las complicaciones que traería no, son más los perjuicios que los beneficios, solamente hablando del agua, del recurso hídrico, aproximadamente según cálculos que ellos hacían, en las publicidades que ellos hacían, como tratándonos de vender el desarrollo en su momento, Aguasica consumiría 3 millones de litros de agua por día, en una zona en la que vivimos, que cada verano estamos teniendo crisis hídrica, porque es una zona semidesértica, entonces estamos hablando de una locura, un disparate, una incoherencia total por parte de cualquier gobernante que pretenda defender la minería, el gobierno de la provincia te dice, sí, es un recurso necesario, todo lo que ellos quieran, en la provincia de Catamarca hay más de 250 pedimentos para proyectos de minería, yo creo que el gobierno de la provincia, para hacerlo bien cortito, si es como ellos dicen, que la minería es el desarrollo para Catamarca, que empiecen dando el ejemplo con la minería en la capital de la provincia, si en la capital de la provincia también hay más de un proyecto de minería, que empiecen ellos, que empiecen la capital dando el ejemplo, el gobernador dando el ejemplo, y veamos cuáles son los pros y los contras, y que luego opinen, ahora la imposición que pretenden hacer de ponernos por la fuerza la minería, porque ellos quieren hacer negocios personales, no, ya más de una vez, ya tenemos más de 12 años diciéndole, no, las elecciones como que son las, hay intendentes como que son las pulseras generalmente, las pierden siempre, con todo el aparato eso político que tienen, las pierden igual, entonces no sé qué es lo que esperan, o qué es lo que quieren ver el gobierno, nos reprimieron más de una vez, y no nos acobardaron, entonces no sé qué piensan los gobernantes, sinceramente poco nos importa también, pero la cuestión es que somos conscientes de que tenemos que defender lo nuestro, si no lo defendemos nosotros, no lo defiende nadie. Cierto, 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 no, se me ocurría hacerte esta pregunta, no, si es posible o no, o hay que seguir viviendo sentado bajo el oro, como por allí, como pasa en algunos otros lugares del mundo, somos conscientes de, disculpame, si somos conscientes de eso, que los minerales, la riqueza que están en el sexo, lamentablemente van a ser siempre un imán para inescrupulosos, casualmente lo decía hace mucho tiempo, una profesora amiga ya que decía esto, o sea, somos conscientes de que la lucha va a tener mucho tiempo largo, hasta que se tome conciencia realmente de que esto no se puede dar, la chiqueza, como decía Galeano en aquel entonces, nuestra chiqueza es nuestra pobreza, que es irónico, es, no sé cómo decirlo, triste, cómico, pero es así, aparte de Anelgalá, como ciudad históricamente, tiene más de 350 años, nunca dependimos de la minería al 100%, porque ahora nos vienen a pretender hacer creer que el único punto de desarrollo sustentable es la minería, la verdad es, tuvimos como espejito de color de hace 500 años de los colonizadores y no sé, no quieren seguir viendo la cara, no sé qué pretenden. Exactamente, no, yo pensaba dentro de toda mi ignorancia de que había algún modo o alguna posibilidad de poder explotar estos recursos mineros de alguna forma que no dañe o que dañe lo menos posible, ya sea al medio ambiente, ya sea a los sonoros, porque también por ahí las explosiones que hacen, que no sé, el tema del agua me parece algo claro, si no se saca de las napas de abajo, si no acá más fácil tomar de los glaciares, que es lo que alimenta particularmente a esa región, pensaba que podía sacarse agua de otro lado, por ejemplo, para poder usarla, pensaba. Sí, yo ahora te hablo como un ciudadano más también, como un andalgalense que se preocupa y se ocupa de lo que siente por su tierra, pero con conocimiento en la tecnicatura del medio ambiente te puedo decir que por donde lo mires es inviable, la lucha de la Asamblea, el discurso de la Asamblea en general es el agua, si vamos a puntos más específicos, más técnicos, de ninguna forma se puede dar esto, porque como vos decías, las explosiones afectarían a la flora, la fauna, los grandes movimientos de tierra que harían, que otro, se me está escapando puntualmente, por ejemplo, el movimiento de combustible, que afectaría a gran cantidad, no solamente la zona, sino todo combustible, electricidad, actualmente tenemos lo que serían los restos del proyecto que se dio, el proyecto de Alumbrera, Canandregrá, y no nos dejó más que pobreza, por eso es como que también hay mucha conciencia de mucha gente, incluso mayor a mí, porque cuando empezó Alumbrera el primer proyecto a nivel nacional de megaminería, nos decían que esto iba a ser una ciudad, que se iba a llenar de riquezas y de lujos, que algunos creyeron y otros se dieron cuenta de que no, que no es así, porque actualmente Andréa, es uno de los departamentos más pobres de la provincia, que, por casualidad, supuestamente tiene la riqueza más grande en minerales. Claro, claro, claro. Tengo una pregunta también un poco general, ¿cuál ha sido la visión, cómo ves la visión, o quizás la participación? Sí, 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 entrecortado, disculpa. A ver. A ver. Ahí está un poquito mejor. ¿Mejor? Sí, porque acá me marca el video que se está transmitiendo, hubo unas pausas, pero igual yo todo, cualquier cosa, el audio también lo estoy grabando acá en el sistema de grabación que tengo, si Facebook me lo bloquea, después yo lo paso a mi canal de YouTube, y ahí va a quedar toda la charla, así que no hay problema, amigo, Facebook si bloquea por la música o por algo, ¿no? Decía, ¿cuál era la, cuál ha sido la mirada, la visión que tiene, por ejemplo, la iglesia local de allí? Mirá, yo soy católico, te lo digo, pero no comparto el pensamiento de la iglesia, soy uno de los que hace mucho no va a la iglesia, porque siento que el obispo, puntualmente el obispo, otro títere de la minera, porque hubo un par de sacerdotes acá, como que tenían más o menos, o el pensamiento nuestro, o Trump, llevaban al obispo el sentido de la sociedad, y al obispo no le gustaba lo que escuchaba y los cambia. Es un dictador disfrazado de pastor, como dice el Papa Francisco, un lobo con disfraz de oveja. Bien, es más, hay una causa judicial en contra de un consagrado, que creo que viene también por ese lado, así que no voy a dar nombres, pero... Sí, hay más de uno, ¿no? Ahora está sonando uno, puntualmente, pero hay más de uno, y son todos los que están en ese tipo de conflictos que están protegidos por él. Entonces, ¿qué se puede esperar? O hay, o acá a la distancia, y por los hechos, las cosas que uno se informa y mira. Yo conozco, he ido dos, tres veces a Andalgala nada más, pero por muy poco tiempo. Conozco a algunos otros sacerdotes, con los que teníamos amistad, pero a mí me llamó poderosamente la atención, o me inquieta, y no comparto, que el gobierno, que siempre que haya que remodelar una iglesia, una capilla, tengan que acudir al municipio, al gobierno, a seguir mangueando, como vulgarmente se dice, cuando en realidad estas cosas, para renovar, accionar a una iglesia, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste, pintura, reparación de techo, lo que fuere, debe ser la comunidad parroquial, la que es, y voy a hacer vulgar nuevamente, que se caliente, en trabajar, desde hacer empanada, rifa, lo que fuere, para solventar esos gastos. a mí personalmente, no me gusta, ni lo veo correcto, ni ético, porque, no solamente se dice, sino, se vio, en muchas situaciones, esta vinculación, tan, tan, este, acomodada, tan, tal vez, injusta, que después la iglesia, con esas, eh, ayudas que hacen, después la iglesia, debe mantenerse callada, porque el gobierno, nos ayudó, error, del párroco, del obispo, de quien fuere, con quien tengo, ciertas diferencias, debo aclararlo, ¿no? y con algunos sacerdotes, por ahí también, nos une alguna amistad, como también, algunos puntos, estoy bastante crítico, yo también soy católico, pero no cualquier católico, eso debo aclararlo, ¿no? Este, te preguntaba eso, porque se me vino, me recordó de esta situación, de un sacerdote, que tiene algunas, eh, problemáticas judiciales, que me habían dicho, que viene por ese lado, la mega minería, la falta de agua, los reclamos, contanos, hacernos memoria, cómo ha sido esto, de los hechos, eh, titulados por allí, vandálicos, que tiempo atrás se realizaron, que irrumpieron también, en una, en oficinas, ¿verdad? Así fue, ¿no? Sí, sí, mira, lamentablemente, sobre eso, este, hay, mucho, que está tergiversado, pero como que, que fueron, algunas complicaciones, sí, se dieron, pero, lamentablemente, lo que se, hacía, a un tiempo atrás, era este, manifestarse, frente a la, a la oficina, de, de, de la empresa, y, o algún que otro cartel, algún que otro, poco de, de pintura, carteles así, en las paredes, este, manifestando la, la bronca, la, la impotencia, de alguna gente, que, que siente, que, que, estamos, quedándonos cortos, con lo que hacemos, y, este, se, se daba esto, eventualmente, lo que se dio en ese momento, como que hay muchas cosas, como que no, no cierran del todo, porque, siempre que nosotros íbamos, como te digo, cada sábado, este, nos escuchaban llegar con tambores, todo, este, y megáfonos, y cerraban las puertas, ese día, no, no hubo puertas cerradas, ese, no, eh, bueno, estuvo juntada la puerta, como para decir que, pero, se, se dieron muchas cosas, que se está, supuestamente, investigando, eh, para, para ver, que, que fue lo que pasó, pero, como que hay muchas, demasiadas irregularidades, como siempre, con esta empresa, ¿no? Porque, o sea, a nosotros, no, no, nos hacen lo mismo, que vos decías, la iglesia, nos lo hacen, por, por todas las bajadas, de, de dependientes del gobierno, por ejemplo, en las instituciones, en los directivos, este, a nosotros, no, no nos dejan de, dar un discurso, dar nuestro pensamiento, pero, me pasó puntualmente, escuchar algunas veces, en el curso, en donde estaba, de minería, no se habla, en la institución, pero, a nosotros, a la empresa, si es un poco mal, le ponen la, la alfombra roja, había, con, con respecto a esto, he escuchado, en Radio Valleviejo, algunas publicidades, eh, y eso también me llevó, un poco a, a buscar contactarte, ¿no? que gracias a los emprendimientos, mineros, el crecimiento de nuestra, y de, y, y decía, pero bueno, si están dañando, si están dañando la sociedad con el agua, es, como decías vos, no están ofreciendo espejitos, como dicen, que fue allá, en la época de Colón, ¿no? este, y esta pauta publicitaria, debe ser del gobierno, no me cabe duda. Lo de, lo de Valleviejo, eh, por lo que escucho, de la mayoría de los recutores, es lamentable, como yo te digo, si ellos dicen, que hay tanto crecimiento, en la provincia, que empiecen con Valleviejo, que es productor chacarero, como ellos dicen, que empiecen con capital, y que nos den el ejemplo, pero bueno, o sea, está lindo ver el beneficio, que todas, las migajas de los beneficios, que pueden llegar a la provincia, a costa de un departamento, pero el problema es que, la contaminación no, no conoce frontera, la contaminación ambiental, no se va a quedar solo en Hernández Galán, vamos a ser los primeros en verla, en padecerla, y la estamos padeciendo, en algunas cuestiones, a lo que es el cambio, después de la lumbrera, cuestiones más chicas, si se quiere todavía, como las alergias, cuando yo era chico, te doy un ejemplo, el aire que se respiraba acá, era completamente distinto, mucha gente de otros lados del país, venían acá, por recomendaciones, incluso médicas, para curar complicaciones respiratorias, y todo, y actualmente, los pobladores de Hernández Galán, entre primavera, verano, los primeros días, especialmente todo el mundo, es alérgico, las farmacéuticas, las droguerías, con los antialérgicos, con nosotros, ese desarrollo, ¿quieren? Claro. Ese desarrollo de médicos, de, no sé, si eso entienden por desarrollo, no, gracias. Y a, este, y la justicia, ¿cómo está, con respecto a esto, allí, en Andalgalá, en particular, frente a estos reclamos, frente a este, puntual, el suceso? La justicia local, es más que un desastre. Casualmente, hechos que dábamos, al, hablábamos hace un rato, se dieron en el mes de abril del año pasado, para hacer las investigaciones que decían, ellos necesitaban hacer, hicieron una cacería de brujas, literalmente, y la lista, hicieron una lista de muchas personas, a las que, consideran más visibles, no quiero poner ningún título, ningún foto, pero, la, las personas más visibles, nos, nos vinieron, nos allanaron la casa, de, de, mala forma, porque, no respetaban los procedimientos, no respetaban los horarios, no respetaban nada, eh, y en, en el mes de abril, nos allanaron las cosas, y hasta el, hasta el día de la fecha, a mí, puntualmente, ya que hace un año, no, no me devuelven, ni mi computadora, ni los teléfonos celulares, ni mío, ni mis hermanos, ni de mi madre, eh, porque, supuestamente, está la investigación, pero, eh, ¿quién investiga, la tortura por molista, para hablar con los 18, por el que se demora, la investigación, no sé, es una prueba, la prueba, la principal prueba, de que la justicia local, es un desastre. Claro, lamentable, también, esta, este factor, ¿no?, que hace, a una, a una sociedad, a una sociedad, madura, este, yo tengo un cierto, prejuicio, con, eh, de la justicia catamarqueña, más allá, que jamás tuve problema, ni con la policía, ni con la justicia, pero el día que los tenga, lamentablemente, se van a tener que atener las consecuencias, no es amenaza, es advertencia, porque, realmente, eh, da bronca, da impotencia, la lentitud, yo tengo, bueno, por noticias, algunos hechos sucedidos, en Catamarca, en el este, mi familia vive allí, en el este de Catamarca, en Recreo, más precisamente, donde también la justicia, por allí, o el accionar, también, de la policía, o, o el accionar, también, de la misma política allí, bastante, bastante indeseable, ¿no? Este, y a veces, da, da este, estas ganas, o, mejor dicho, se percibe, se siente, estas impotencias, que a veces da ganas, de hacer justicia, por manos propias, yo creo que al paso que vamos, como este mamarracho, que se hizo, los otros días, que fue público conocimiento, en, en Santa Fe, de este policía, que perseguía, a un, a un sospechoso, y después termina detenido, el policía, una cosa irrisoria, realmente, el mundo del revés, y al paso que vamos, creo que la justicia, ordinaria, va a pasar al segundo plano, y vamos a tener que empezar a hacer, este, la cosa, por sentido común, porque ya no se entiende, políticos, que se venden, justicia que se vende, que es comprada, cualquier cosa, realmente, ¿eh? Acá que literalmente, no se puede decir justicia, es injusticia, hablándolo, claramente, mira, el hecho, que hablábamos hace un rato, del mes de abril, del año pasado, se dio un poco, porque, nos estamos dando cuenta, de que, la justicia, no quiere ver, como decías vos, de que, las inseguridades, que cometen la empresa, entonces, como que, lo que se, un poco lo que se dio, fue un poco la, la reacción de la gente, a la, a la impotencia, de saber que, se están manifestando, manejando de forma ilegal, las empresas, claro, y hicieron, hay pedidos de, al gobierno de la provincia, de, de perforación, de exploración, de, un montón de cosas, que, el gobierno de la provincia, permite, y, sabemos que, no se tienen que dar, estas cosas, y, fue un poco lo que, el detonante, que, 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 hizo que pase, lo que pasó, el año pasado, pero, te doy el mejor ejemplo, la, la fiscal actual, sí, y, la que, está, tendría que estar manejando, la causa esta, este, antes de estar como fiscal, era, no me acuerdo ahora el término, pero, trabajaba para la minera, el arquiplano, entonces, ¿a dónde, a dónde está la justicia? Claro. teóricamente, para estar en un cargo público, tienen que ser, neutros, exacto, sino, ¿qué justicia, de qué justicia, hablamos, de la que a mí me conviene, de mi negocio? Y los intereses, bueno, así es acá, lamentablemente. Y bueno, habrá que empezar a tomar otra, el toro por las astas, de otra manera, lamentablemente, ¿no? Porque esto, evidentemente, es a lo que nos están llevando, desde el gobierno nacional, allí, particularmente, en el de Catamarca, que yo siento mucho, los que gobiernan ahora, y bueno, conociendo ahora por ti, esta, este, esta problemática, que tiene, sus, sus reclamos, este, sus justos reclamos, sus, este, consen, como podrían decir, este, conscientes reclamos, este, y sensatos, ¿no? Porque el agua, es un bien para todos, y que vengan a imponerse, a meterse, en las tierras, que bueno, más allá de los intereses particulares, vienen a dañar una sociedad, en todo sentido, ¿no? Más allá de una escuela que hagan, de una reparación de una iglesia, que haga el gobierno, de un subsidio, que pueda dar, de, no sé, de tres, cuatro casas locas, que inauguren, y que hacen gran fiesta, en un barrio, de tres, cuatro subsidios, que den alguno necesitado, o también, de 25, 30, 50 personas que actualmente trabajen, en las minas, quizás, nada es comparable, con el daño, no solamente ecológico, sino con los daños, que, que se van a dar, y se están dando, y que, tienen sus consecuencias futuros, ¿no? Y los daños al medio ambiente, son irreversibles, en lo que se refiere, a la escala, en el, de la vida, del tiempo humano, y, ustedes también en Córdoba, tienen problemas, no, nos enteramos, nos anunciamos, de las cuestiones, detrás de la sierra, de todo, todas estas cosas, de, de los incendios, entre comillas, que tienen, y, y bueno, lamentablemente, son, cosas que, que pasan en todos lados, y no, no, no entienden, o no les importa, la avaricia, no, no les deja ver, a los, a los gobiernos, o, a las personas, que tienen que, que velar, para cuidarnos, un poco, lo que vos decías, como para tocar, un último tema, y no hacerlo tan largo, las supuestas donaciones, nosotros acá, en Andalgrá, tenemos, la supuesta donación, del hospital, de Andalgrá, del nuevo hospital, decían, entre, en bombos y platillos, los procesajes, en su momento, por la empresa lumbrera, la que estaba, hasta hace un tiempo, y, pero nosotros, investigando, viendo todo, sabemos que, que no es cierto, que estas empresas, nunca dan nada, lo que, hoy, hacen parecer, como donación, mañana, lo, lo recuperan, con las leyes, y los beneficios, que tienen, por ejemplo, ellos no pagan, impuesto, al cheque, no pagan, un montón, de cosas, y, el agua, el canon de agua, ellos pagan, moneda, tres mil pesos, por año, creo, que, si, no me acuerdo, todos los últimos, que vimos, siendo que, nosotros, cuánto, tenemos que pagar, por el agua, y, y, pésima calidad, muchas veces, es imposible, consumirla, en época estival, pero bueno, son muchas cosas, es muy complicado, sintetizarlo, todos, todos los años, años de lucha, pero bueno, los invito, que más o menos, como para que, quieran conocer más, anoticiarse más, que visiten, la página, de la asamblea, del algarrobo, en el facebook, que busquen, en el mismo google, en youtube, lo que, asamblea, del algarrobo, y le van a salir, videos, de, hace un tiempo atrás, de las represiones, de, lo de la represión, son videos, bastante fuertes, lo dicen personas, que, que lo, que lo vivimos acá, quizás, otros no lo, no lo sienta tanto, pero, de cómo nos, incluso nos, nos tuvieron en 2012, con un estado de sitio, a los antimineros, y, y, con complicidad de, de, de la justicia, catamarqueña, pero, son, son muchísimas cosas, que, que sería muy largo, ponerse a, a detallar ahora, y que seguro algo, se me va a escapar, o, entonces, como decía, recién, los invita, que, que se informen más, los que tengan más ganas de conocer, que busquen todo, y, vayan viendo, y, cuando puedan, los que quieran llegarse hasta acá, a conocer, a ver la lucha, a vivirla en persona, y, lo hagan. Perfecto, mira, hagamos una pausita musical acá, total, después el video, lo mutean, lo volvemos a poner por YouTube, y, escuchemos, este, este, otro video de YouTube, sobre la caminata de Andalgalá, a Buenos Aires, contra la mega minería, ¿sí? Vamos, una pausita musical, y volvemos. Empezaron los años, a dejar su marca, y no son más que huellas, de esta realidad, y poco a poco, cambia de color, mi alma, y hasta me sobra a veces, la serenidad. Empezaron los años, a quitarme culpas, y voy detrás, de toda la felicidad, estoy jugando el juego, de mi propia vida. Donde la apuesta es, y ahí volvemos entonces, este, con esta comunicación telefónica, que estamos teniendo, con Brian Chayle, desde Andalgalá, frente a esta problemática, de la instalación, de la explotación, de la minera, y lo que ello significa. Y ahora vamos a escuchar, parte de un audio, del canal de YouTube, que se llama Canal Abierto, caminata de Andalgalá, a Buenos Aires, contra la mega minería, y lo compartimos así. Por favor, me gustaría que se presenten, aunque tenemos el micrófono, con dos compañeros y compañeras, por favor, Eliana y Raúl, permitieron el espacio de expresarnos, somos Margarita, Ezequiel, Gladys, Raúl, y quienes habla Eliana. Estamos ahí, definiendo nuestro territorio, lo que venimos a hacer, es exigirle, vinimos, porque lo pudimos hacer, es exigirle a Comodoro Pi, que se, bueno, que las dos instituciones se expidan, ante estas cuestiones, que están, nos aquejan, como pueblos luchadores, que se declare constitucional, nuestra ordenanza 029-16, que es lo que hicimos hoy, ante la Corte Suprema, y en Comodoro Pi, que se cierre definitivamente, el proyecto Mara, que es al que nosotros, estamos resistiendo, hace mucho tiempo, solo que con una, antecedente de minera alumbrera, y posteriormente, que hoy, pretenden lavarle la cara, como proyecto Mara. Bien, quisiera un poco, que para los que no conocen, la problemática, estamos hablando de Andalgalá, que es una ciudad, en Catamarca, digamos, acosada, desde hace muchos años, 12, más de 12 años, por un proyecto, que se llama Aguarrica, ¿qué es ese proyecto? ¿Por qué es la amenaza, contra el Andalgalá? El proyecto Aguarrica, es un emprendimiento, de minería, a gran escala, ¿no es cierto? Es a cielo abierto, y bueno, una perforación, una perforación, de casi, tres kilómetros, de diámetro, y más de mil metros, de profundo, elevado de la Conquija, es el tanque de agua, que tiene Andalgalá, porque, la naciente del río, que lleva el agua, para todo Andalgalá, y mi pueblo, a Cholla, es la vertiente, que sale del cerro, a Conquija, que es un glaciar, y la parte más abajo, de tres mil y pico metros, de altura, ya son zonas, perigraciales, y bueno, lo que justamente, a nosotros nos mueve, es defender la vida, porque, donde se abre, un emprendimiento, a cielo abierto, de minería, el agua, se la toma toda la empresa, usan muchísima agua, para poder, clasificar, y poder procesar, los minerales, que ellos se llevan, y bueno, nosotros sentimos, el peligro, el peligro, de desaparición, porque ya ha sido, considerado, pueblo sacrificable, Andalgalá, tiene cerca de 30 mil, habitantes, y mi pueblo, que está, a 12 kilómetros, de Andalgalá, y a 7 kilómetros, directo, de mi emprendimiento, barrica, Andalgalá, está a 15 kilómetros, en línea recta, o sea, que es una zona, totalmente, afectada, porque, una explosión, de cientos de toneladas, de nitrato, de amonio, que son los, los explosivos, que usan ellos, es contaminante, y levantaría, un hongo de tierra, como está situado, a, dos mil y pico, de metros de altura, ese emprendimiento, Andalgalá, está a, más o menos, a 500 metros, de altura, o sea, y es una, herradura, que, los cerros, que lo circundan, están arriba, de 4.500 metros, así que, saque la cuenta, ese hongo, se esparciría, hasta casi 100 kilómetros, Andalgalá, hasta 15, sería invivible, irrespirable, hacia esa zona, y nos quedaríamos sin agua, así que, ese es el peligro, gravísimo, y hay un antecedente, ¿verdad? Hay un antecedente, que es Mineral Alumbrera, que es una minera, que ya terminó su explotación, cumplió más de 20 años, y tienen eso, por ejemplo, el salar del hombre muerto, digamos. Escuchamos, entonces, parte de este canal, de esta información, este video, de 23 minutos, 58 segundos, que después lo vamos a compartir, de forma completa, pero para que quede, más claro, si se quiere, de esta problemática, Brian, Sí, sí, mira, un poco, como para agregar, y no ser tan redundante, lo que decía Raúl, lo que decía Eliana, este, es complicadísimo, o sea, no te, no, uno no puede tomar en magnitud, lo que, lo que sería este proyecto, y, y las consecuencias, que nos traería, traería a nosotros, como se decía hace un rato, lo que no, lo que no, los gobernantes no miren, es que, la, la contaminación, no, no, no ve fronteras, y una vez que, el daño se hace, es, irreparable, en lo que es la escala, de la vida humana, pero, mira, o sea, lo que decía Raúl, un poco, el miedo, la, la, la presunción, este, la ley general del ambiente, ley nacional, nos dice que, el principio precautorio, que ante la, la, la sensación, o la certeza, de, de peligro, la, la gente no necesita, de cierto conocimiento científico, como para, avalen, este tipo de proyectos, y, y pedir el rechazo, entonces, hablamos de una ley general del ambiente, después hablamos de una ley de glaciares, después hablamos de, de ley, de bosques, porque, lo que son los, los cardonales de la zona, también son considerados bosques, eh, todo eso, pretende, violar con este, eh, proyecto de, de muerte, porque literalmente, sí, lo que hablaban también de, los productores, de, de la gente de los distritos, y casualmente estamos teniendo, este año, una producción, récord, de toneladas de membrillo, que está, las noticias también en el Facebook, tenemos actualmente, el récord mundial, del dulce membrillo, más grande del mundo, y, y, son, más muestras, de que, Andabella puede vivir, de producción, de turismo, de, muchas otras cosas, vivir mejor, más, más armónicamente, con el medio ambiente, y, no, que, por el negocio, del gobierno, o gobernante, de turno, eh, nos quieran venir a imponer la minería, como desarrollo, no, no es, no es ni desarrollo, ni es sustentable, entonces, como que, se vayan con los espejitos de colores, bien lejos, porque la, la gente ya entiende, y sabe que no es así. Para la obtención de la rodocrocita, ¿es también bastante dañino, eh, para la explotación, para la obtención? Mira, lo que es, minería, a pequeña escala, si hablamos de suelo, crocita, o, minería de, de socavón, como se decía antiguamente, tiene un impacto negativo, no te voy a discutir, o sea, toda actividad, de, de origen antrópico, tiene un impacto negativo, eh, la cuestión es, si se puede remediar, o, no se puede remediar, la minería actualmente, eh, tiene las escombreras, de lo que, lo que fueron algunos antiguos proyectos, a pequeña escala, acá, y, este, la rodocrocita, le está recedando ahora actualmente, con, más que nada, con proyectos privados, gente, como que, mucho no, no se dice, pero, o sea, como usted se dice un rato, toda actividad de origen humano, tiene sus complicaciones, no, la cuestión es, de ver, la reparación ambiental. Claro, claro, perfecto. Bueno, este, estimado Brian Chayle, ya casi una hora, charlando sobre esto, y como te darás cuenta, esto no es, ni Radio Ancasti, ni Radio Valleviejo, ni no sé qué otra radio podría decirte, donde te van pautando, o previamente, productor, tenemos 15 minutos, ¿verdad? Así dicen, ¿no? O 10, o 7, como verás, llevamos una hora, esta es otra línea telefónica que tengo precisamente para hacer mis entrevistas, mi producción de programas católicos, pero, como dije, la sana curiosidad me lleva a poder contactarme con gente a través de las redes sociales, como el Facebook, y poder realizar, estas charlas, escuchar, sobre todo, y en mi caso, desburrarme, y mucho, con respecto a este tema de la minería, ¿no? Sí. Esperemos que haya servido de algo, esperemos que, no sé si tendrá su repercusión en el día de mañana, capaz que, por allí, algún otro medio grande de Catamarca se interese, o directamente ni le den bolillo, porque, bueno, yo la gente, las conozco, mucha gente de los medios de Catamarca, por mis actividades de Informaciones Católicas, hemos trabado vínculo con muchas radios, las que mencioné, por ejemplo, y otras tantas, pero, bueno, esta es mi cuenta personal de Facebook, hago lo que yo quiero, como se dice, y si me bloquean aquí, lo paso después a la grabación en el canal de YouTube, y ahí quedará, por cierto, ¿no? Así que esa es la idea, poder escuchar voces, ante una problemática seria, este, que, lamentablemente, la política catamarqueña está vinculada, y está haciendo no lo correcto, por esta población, que yo tengo entendido, al menos de la, de lo que estudié de la secundaria, muy contrario a lo que vengo viendo de hace años, que la política es para el bien común, para servir, y para el bienestar de la sociedad, nada de esto puedo lograr ver, desde hace años, desde que tengo mayor uso de conciencia, ¿no? Así que, no sé, sigamos pensando, creyendo de que es posible, entonces, y a ustedes felicitarlos, y decirles que, bueno, cuando quieran, podemos seguir charlando, contigo, con cualquier otra persona, que quiera también poder expresarse, ¿no? Te agradezco, por esta, por estos minutos, por esta casi hora, de poder compartir, y charlar, ¿no? Así tan amenamente, Brian. Bueno, gracias a vos, también por el tiempo, por, por el espacio, bastante extenso, como vos decís, en otros medios, no se nos da este espacio, este tiempo, un poco también acotando sintéticamente, y en un fraje del Papa, básicamente, el agua vale más que el oro, entonces, nosotros también, desde lo religioso, desde lo católico, que muchos somos católicos, este, hacemos también eco de eso, porque, o sea, ¿de qué nos sirve, tanta riqueza, si no vamos a tener agua? Claro, 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 y como decía, una película, en un video, del gran San Juan Pablo, San Juan 23, el Papa de la Paz, yo no estoy, a favor, de ninguna manifestación, y protesta, pero cuando se trata, de injusticia, tienen todo mi apoyo, y yo creo que, de eso se trata, también, mi postura, y, y mi pensamiento, ante, muchos casos, de injusticia, hay que llegar a, a solucionarlo, buscar una justicia, a como sea, gracias, estimado, nuevamente, y bueno, quedamos en contacto, este, para cualquier otra oportunidad, ¿sí? Gracias a vos, y bueno, hasta la próxima. Un abrazo, a toda la gente, que se moviliza, sábado, a sábado, frente a esta problemática, chau, chau. Chau. Bien, ahí compartíamos, entonces, esta, esta, charla, este vivo, con Brian Chayle, desde Andalgalá, frente a esta problemática, del uso, de la instalación, de la, explotación, de la mega minería. 22, tres minutos. Domingo, 20, de marzo, de 2022. Y si por allí, no quedó, este, este video, en Facebook, después lo pasamos, a YouTube. Gracias a todos los que, estuvieron allí, y los que quizás, puedan interesarse, en escuchar, aunque tengan que verme a mí, pero no importa, en escuchar, la palabra, de estas personas, que bregan, y buscan, este, luchan, más que nada, por esta, problemática, del agua allí, en Andalgalá. Dialogamos, entonces, con Brian Chayle, desde Andalgalá. Hasta la próxima, muy, pero muy buenas noches. Chau, chau.